Bienvenidos amigos y amigas mexicanos, este es su canal Benditas Redes Sociales, yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día, les vamos, les voy a mostrar en su línea TX de Xochitl leemos, ya empatamos en las encuestas y esta semana los vamos a rebasar, los necesito este 2 de junio para construir un país unido sin odio y sin divisiones, vamos a recuperar juntos el valor de la vida, la verdad y la libertad gracias Colima, lo posteo el 5 de mayo a la 1.43, nada más para que vean que tan mentirosa es Xochitl es mentirosísima y los fachos de verdad como es que apoyan una persona así, yo de verdad no doy crédito a esa facilidad, a ese cinismo, es una persona sin escrúpulos, te veo y si que tiene una facilidad para mentir ella declara que ya pues prácticamente como Massive Color la puso a punto 2, puntos de encima de la doctora Sheinbaum, pues ya para ella ya es un empate técnico y prácticamente pues en 10 la va a rebasar pero que creen amigos y amigas, que su vocero, Max Cortázar, por quien recordemos que ella quita a Santiago Krill y le da el papel de vocero principal, la desmiente, vamos a escuchar como declara abiertamente que en las encuestas de ellos está entre 6 y 9 puntos, de verdad que Xochitl no oye, no revisa o no le comentan lo que dicen y lo que declaran en medios sus allegadas, sobre todo sus personas más allegadas digamos, bueno lo declaró un alcalde, lo declaró un candidato, es Max Cortázar, una de sus personas más allegadas a ella, increíble, vamos a escucharla A estas horas hablamos por teléfono con el vice coordinador de la campaña de Xochitl y Alves con Max Cortázar, antes del debate y nos dijo en nuestras encuestas, estamos abajo entre 9 y 12 puntos eso fue hace una semana, antes del debate que tanto cambiaron las cosas, Max Cortázar, gracias por estar aquí con nosotros No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Ciro, buen día, Manuel, buen día, un saludo a todo el auditorio Pues mira, la verdad es que nosotros muy contentos, la tendencia, no solamente a partir del debate del domingo la tendencia ha ido ascendente desde las últimas 3 semanas y media yo aquí te platicaba que tenemos unas encuestas que dan unas cifras con una diferencia muy alta hay otras encuestas que nos tienen prácticamente ya muy cerca incluso uno ya nos pone, aunque sea por milésimas, pero es por arriba La de Massive Corner que se difundió esta semana Es correcto, nosotros hoy, así como te platicé entre 11 y 9 más o menos en nuestros números que nos nos entregaron justo ayer estamos entre 9 y 6, 6 puntos Entre 6 y 9 Y 9 y 6.5 Repito, en nuestros números estamos entre 9 y 6 puntos nuestros las que, imagínense, las encuestas que ellos realizan yo siempre les he comentado que cuando les paso los videos de la gente que hace los ejercicios de encuestar a la gente siempre gana y por una, pues ahora sí que por una brecha bastante hay entre la doctora Shema y Xochitl Galvez y de hecho, pues después de los debates ha ido remontando hasta Máines quien le ha quitado votos a Xochitl pero su vocero lo está declarando entre 9 y 6 puntos como Xochitl puede salir a declarar que hay empate técnico y que va a rebasar es gravísimo, es gravísimo lo mentirosa que es y como hay gente que va a votar por eso cuando les traemos las pruebas porque dijeron, bueno es inventado pero aquí lo está diciendo su vocero Estas ventajas que se ponen no son correctas y ahora que venimos a platicar un poco de las encuestas yo creo que sí es muy importante que las casas encuestadoras, pues sí empiecen a revisar sus metodologías porque sí hay unas diferencias que sí son o sea que no tienen, no cobran ni sentido yo te puedo dar un ejemplo mira, te traigo 4 o 5 encuestas que son las que dan con unas ventajas muy amplias a Claudia Sheinbaum y te paso 2 o 4 encuestas 4 encuestas o hay 2 más que están por ahí que a nosotros nos ponen muy cerca de Claudia en la competencia en la competencia, es correcto mira, Cobarrubias que publica en un medio de circulación nacional es correcto nada más para darte unos números de las elecciones en la Ciudad de México en Tlalpan su error fue de 20.6 en Tlalpan hace 3 años en la alcaldía Miguel Hidalgo fue por 20.3 puntos en Coyoacán por 18.5 en la Cuauhtémoc por 18.1 y en la Magdalena Conteras por 12.7 todas iban en favor de Morena todas iban en favor de Morena es correcto hay otra encuesta que tiene quizá fue una coincidencia de 5 mediciones o quizá no o quizá no tenemos otra una coincidencia de 5 o un error garrafal en 5 mediciones es correcto luego tenemos otra encuesta porque esto es muy importante que lo sepa la sociedad porque no es como está y que sepan cómo vienen las encuestas y cómo han venido trabajando en sus últimos 3 o 4 años hay otra encuesta que se llama ENCOL que es una también que nos da una diferencia muy amplia con Claudia y también aquí que el auditorio conozca que puede ser en Coahuila en Coahuila fallaron por 26 puntos en Durango por 22 en Coahuila en la elección del año pasado en Durango igual por 22.8 pero aquí viene en la Ciudad de México los números en muchas de las alcaldías son alarmantes ENCOL falló por 47 puntos en la Álvaro Obregón por 45 en la Cuauhtémoc a ver otra vez 47 por 47 puntos en Álvaro Obregón hace 3 años hace 3 años también falló en favor de Morena es correcto ellos tenían que Morena ganaba por más de 20 puntos y la alianza ganó por más de 20 puntos entonces si ves el margen de error pues es prácticamente de 40 puntos en la alcaldía de Cuauhtémoc se equivocaron por 45 puntos Magdalena Contreras por 26 puntos y Azcapotzalco por 16 puntos ¿no? en fin y ahí hay varias de las Heras Mendoza Blanco que han tenido errores yo aquí no quiero generar ninguna suspicacia ni nada pero yo creo que hay dos cosas una revisar las metodologías y dos yo creo que tiene que haber un momento en que se transparenten las encuestadoras no que cualquier encuestadora que se registre para encuestar en cualquier proceso electoral si pase por filtros de transparencia quienes contratan quienes son sus clientes para quien trabajan porque eso ayudaría mucho a quitar la suspicacia que tuvieran la decencia Max que tuvo aquí Sergio Zaragoza es correcto la decencia decencia que tuvo México Elige de decir parte de nuestros directivos están trabajando en la campaña de Xochitl Galvez asunto de decencia es correcto aquí yo me acuerdo efectivamente lo dijo Sergio y nosotros dejamos de por lo mismo con un abrazo a Sergio ya no vamos a transmitir en este proceso electoral el resultado de la encuesta de México Elige y mira porque es una cuestión de ética profesional mira yo mismo tenía una participación en otro grupo radiofónico en el momento en que tomé el cargo de la encuesta agradecí mucho al medio en el que trabajaba que es en el medio donde tú estás por las noches porque ya no es ético estar participando porque ya tomas partido ya no eres analista entonces yo lo que tienes que hacer a un lado esto lo hizo bien México Elige pero te voy a dar otro ejemplo de las encuestas por lo menos aquí traigo cuatro encuestas igual que cuatro que a nosotros que a nosotros nos ponen muy cerca y su resultado en el Estado de México algunas de estas encuestas como Massive Caller yo escuché a algunos algunos analistas hacer algunas críticas de su metodología pero la realidad es que han sido muy asertivos o sea por decir Massive Caller su margen de error en el Estado de México fue de 2.1 o sea prácticamente en el margen de error natural de una encuesta México Elige que mencionas ahorita su margen de error fue de 1.9 en el Estado de México prácticamente ahí Trending Poll fue de menos un punto no punto uno en el Estado de México Áltica falló por punto siete estas cuatro encuestas son las que nosotros nos ponen por darte un ejemplo como ya lo escucharon amigos y amigas de su vocero de 9 a 6 y Ciro comenta que la encuestadora de México Elige es parte le pagan por Xochitl Radio por su equipo entonces pero aquí este ahora sí que amigos y amigas no nos no nos este que no nos dejemos engañar aquí lo importante es pues ellos ya se van a los puntos aquí lo importante es la ahora sí que la predicción y la medición y la probabilidad de quién puede ganar eso es lo importante acá ya que exactamente los números hombre pues eso sí de verdad tendría que ser adivino una persona para que le atine exactamente ellos dan los porcentajes que el punto que esto que el 2 que el 3 aquí lo que se está midiendo en realidad es quién puede ganar la elección bueno quedan los porcentajes pero en realidad que no intenten que no traten de mentirnos y como lo hace Xochitl Galvez ya estamos en empate técnico y en unos días rebasamos no es como que si como que si entre 6 y 9 puntos que son los que da más cortazo son unos cuantos votitos estamos hablando que son millones de votos no nos dejemos engañar y lo está diciendo su coordinador específico así de 9 a 6 puntos entonces corroboramos que una vez más la señora de las mentiras sigue conforme avanza la campaña una sola verdad no hemos podido escuchar de su boca y sin contar ni propuestas ni proyectos pues bueno amigos y amigas esta ha sido la bioinformación del día si les gustó no olviden apoyarme con su like suscribanse y compartan para que esta información llegue a más personas nos vemos en una próxima transmisión bye